Hola, quiero que un abrazo, un abrazo muy grande para los próximos invitados Son hombres y son de las chicas Acundo, Valentina, Andrés, Papacho, Chano, con la fuerza mayor, cuidado Oye, hermano, un aplauso más, que va a ser como un placer, ¡Alajada! ¡Alajada! Feliz primavera para todos Y esta canción es todo el último primaveral Atención a mi amiga Hace un dedo a mi madre Y a mi nombre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!